qué tal amigos ya estamos avanzando con la construcción pero se requiere de una escalera para subir a la parte alta así que hoy les voy a mostrar cómo hacer una escalera de forma rápida y sencilla tenemos ya las tiras para la escalera vamos a sacar piezas de 40 centímetros para hacer los escalones esto es una forma también de ayudar aquí a las personas que están construyendo para agilizar el trabajo voy a buscar un flexómetro para armar la escalera en la forma rápida sencilla tenemos dos que van a hacer tiras vamos a hacer cortes a 40 centímetros tenemos 40 40 más estos van a ser los escalones vamos a hacer unos 6 o 7 escalones una vez que tengamos cortado las piezas para los escalones vamos a ir armando la escalera de esta manera vamos a tomar aquí 20 centímetros para la base voy a colocarle aquí le vamos a poner unos clavos recomiendo tener ya una medida para que todos los escalones salgan de forma igual esta es la mía recomiendo tener ya una medida para que todos los escalones salgan de forma igual este es el último escalón que tenemos listo nuestra escalera la forma rápida y sencilla ya que es necesario para poder subir a lo alto de la construcción bueno amigos es así también como se apoya aquí al avance de la construcción haciendo una escalera que es de beneficio para poder ya trabajar en la parte alta hasta pronto hasta pronto hasta pronto